de la Secretaría de Pesca, donde se va a poder coordinar y dar a conocer cuál va a ser el seguro del sector pesquero artesanal en lo que se trata de sus implicaciones, en lo que es motor, lo que es trasmayo. Y a la vez también se tenía planificado lo que asegura también a lo que el pescador, si en algún momento le pasa alguna tragedia, como siempre ha pasado a nuestros hermanos del sector pesquero. ¿Por qué le escogieras esta fecha de diciembre para esta reunión? Bueno, yo creo que lo que pasa es que recién apareció el proyecto y la ganadora para que pueda asegurarlos bien. Entonces, por lo tanto, es ahora que tenemos que decirlo. Usted sabe, la semana pasada se llevaron a otra lancha de la parrocha de Suba. Gracias a Dios se pudo recuperar aunque sea los motores y la lancha, pero se perdió el trasmayo, donde están buscando la forma de cómo sacarle plata a la gente. Se llevan las embarcaciones y luego le piden recompensa. Entonces, todo esto debe saber también la autoridad competente para que de esa manera se pueda terminar, porque ya tanto que hemos hablado siempre en los medios de comunicación, pero continúa lo mismo, no siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo los robos. Y no se lo llevan de afuera, sino se lo están llevando de ahí dentro del río de Suba. Entonces, eso estuvimos conversando con el alcalde hace mucho tiempo, donde se iban a comprar unos ovos de águila donde hay un convenio. Aspiramos que con todo esto se lo pueda hacer lo más rápido posible, si es posible, si no en este año, en el próximo año, en los primeros meses, porque eso también va a dar pauta para nosotros ver a qué hora salió la lancha. Pero justamente yo estaba en mi casa y la lancha se le dieron a la 1 y 10 minutos que yo estaba en el balcón. Entonces, eso queremos nosotros. Aspiramos de que hoy día no solamente es el seguro, sino que no nos sigan robando, porque no se trata de que el seguro nos pueda compensar con algo, pero el robo continúa. Pero en el ámbito de seguridad, en la parte donde ustedes tienen las embarcaciones, ¿quiénes ayudan en esto de la seguridad? Bueno, hay personas que tienen sus guardianes, pero a nosotros nunca se ha prestado, digamos, se ha dado esto dentro de la parroquia de Suba, que se están llevando las embarcaciones de dentro de la parte del río. Pero, entonces, esto sí ya es preocupante, porque uno está confiado. Entonces, en el caso mío, a mí se me llevaron unas justamente detrás de mi casa. ¿La denuncia respectiva usted colocada? Está colocada también la denuncia ahora del compañero Ricardo Bailón, que también le robaron. Pero, como usted decía, gracias a Dios pudieron recuperar la lancha con los motores, pero no es nuestras mallas. Pero tuvo que dar recursos para poder recuperar su lancha. Entonces, en eso la autoridad debe estar. Vamos a tener una conversación con las autoridades. Entonces, aspiramos que esta semana, y no solamente por la parte de lo que es el robo a las embarcaciones, sino que también se lo está incrementando el robo en la parte del Peñón del Suicida, donde están robando, donde el turista llega a los hoteles y se están yendo, porque se están robando en estos lugares. Donde siempre yo he dicho, bueno, si sabemos que en esos lugares roban, ¿por qué no metemos a gente de la PJ de Civil hasta que el agua pueda, la marea suba? Porque siempre el robo es cuando el agua está baja.